Durante el 1 de febrero elegí a Alexis Kelly del Departamento Técnico del Hospital como empleado. De una manera que conocí, tú, en el hospital elegí un empleado que está resaltado en su trabajo y también extra mal de insufuición como un ejemplo para tú otro. Alexis Kelly da un cara conocido en el Departamento Técnico especialmente para su trabajo en el corriente. Esta zona un poco extraña para un hospital, pero está bueno para tú. Seguramente la gente comprende que tengo un hospital que tiene un doctor, que tiene un nurse, pero es un grupo técnico también. Es decir, garantizar que el equipo está tratado, es optimal. La persona que está, el señor Alexis Kelly, está un empleado que tiene varios años en el hospital. Está joven, está funcionando como un técnico del Departamento de Electra. Ya está siempre haciendo su trabajo debido y no es eso, está haciendo más con lo que está ahora para un trámite. Es decir, es una persona con habilidad, que es muy buena, que siempre está proactiva, que gusta su trabajo y que es muy bien. Es decir, es un elemento de una persona que puede desarrollar su trabajo en su carrera. Y en su caso, es así, sobre salir y por eso ahora nombramos bien aquí como medioberto fundamental. El Departamento Técnico del Hospital, tra 24 horas para día, para sobre el otro momento, tiene un técnico disponible en caso de que el aparato no daño, o para garantizarlo que no funciona bien. Si está en cuenta con un edificio sin y grande, con tantas máquinas que están procurando para gente, que están en la vida, y el técnico tiene una tarea más importante. El Departamento Técnico del Hospital. para mantener las operaciones por sí de manera adecuada. Aquí tenemos parte de los equipos de clínicos como MRE o de los aparatos para monitorear, que es un tipo de aplicación esencial para monitorear. Por lo tanto, tenemos aplicación para monitorear un paciente sin tráfico y tratamiento. Y también tenemos requisitos para cumplir con nosotros, por lo que el grupo tiene que hacer un servicio para mantener la norma existente. El hospital tiene más de 1.000 empleados en servicio directo, que está procurando una operación de 24 horas al día, haciendo una fundación que está manejando el hospital, que está seguro que el empleado está contento y que está recibiendo atención y homenaje. Pueden tener un buen así.